Gracias por ver el video 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 atrapada, cambia la comisión, la comisaria con la agencia de dinámica y decide que para que no le critiquen tanto por el ocultismo va a estar a dar información. ¿Qué información? Poca, compleja y dada de una manera que choca completamente con la transparencia. Me explico. Poca porque eso nos dice lo que está negociando la Unión Europea. No nos está dando información sobre los textos ya negociados. Ni sobre la oferta de Estados Unidos. ¿Compleja por qué? Porque en realidad cuando publica texto, lo publica en mi clase jurídico y cuando publica las notas informativas, las notas informativas son de tal banalidad que tampoco nos dicen nada. Y compleja por el tema de la Reading Room. No sé si lo habéis oído, pero los subparlamentarios tienen acceso a la información del TTIP en una cosa que se llama Reading Room, a la que tú te das con tus pertenencias en la puerta, entras, no puedes hacer ninguna copia, no puedes o sea, para documentación y luego tienes unas cláusulas de silencio brutales. Pueden acusar incluso de espionaje al diputado o diputada europea que salga de la Reading Room y cuente lo que allí ha leído. Esta es la transparencia de la Comisión y aún así en los debates de la Comisión Europea que alguna vez he tenido con la voz especialista de la Comisión dice no, el TTIP es el tratado más transparente de todos. ¿Tiene razón? Hasta ahora eran completamente ocultos. ¿Por qué? Bueno, también aquí creo que tenemos que revisar los movimientos sociales y el por qué no podrá accionado con el tratado de nuestras modelías nuestros derechos nuestros servicios públicos pero esto no ha sido solo arrastramos una larga hora de tratados de libre comercio de la Unión Europea con otros países menos desarrollados entre comillas y que por tanto no nos parecía causar tanto el problema. Pero vamos bien porque porque la resistencia de la Unión Europea está creciendo creo que el punto ácido de esa resistencia fue la victoria de entregar más de 3.200 retes en fin firmas a la Comisión la campaña de Lenovo antes de IPE es el presidente del Estado español a la que hemos creado muy mucha gente que Alemania está siendo el motor de la lucha Alemania, Francia y que esto sigue que esta cogera de prima sigue que hay campañas en todas las ciudades de muchísimos pueblos que en las campañas nos reunimos que en las campañas lanzamos actividades de sensibilización y difusión que la manera de luchar contra el IPE es como vosotros colaborar con esas campañas formarnos organizarnos y movilizarnos bien ¿qué contiene el timing? ¿cuándo se va a aprobar esto? ¿se va a aprobar? ¿qué pasa? bueno el PTIP es un objetivo fundamental de la política Obama y de la política Juncker según las últimas declaraciones de la Casa Blanca parece que han ajustado ya que en el periodo presidencial no va más como se va a llegar a aprobar han aprobado el TPP que era el primer objetivo el segundo objetivo el PTIP no van a llegar a aprobarlo Juncker dentro del plan Juncker dentro del plan de la comisión está el PTIP como uno de los objetivos fundamentales evidentemente va a depender de lo que pase con el CETA va a depender de algunos sectores donde están realmente entalladas negociaciones va a depender de lo que se quiera van a acceder a cambio de aprobarlo o van a ir a por un TPP y luego hay que esperar a ver lo que pase con las negociaciones Objetivos creo que más o menos tenemos todas en la cabeza literalizar el comercio ahora vemos el comercio está muy liberalizado hay algo más hay que ir a la puerta de atrás hay una voluntad de cambiar nuestro modelo de Estado Social nuestro modelo de Estado de Bienestar hay una voluntad de política y política clara contra países emergentes que era una cuestión ideológica de fondo cuando no paran de decirnos que lo que quiere el TPP es que los valores compartidos entre la Unión Europea y Estados Unidos hegemonizan el mundo y nosotros nos preguntamos hace 10 años como europeas y desde la Unión Europea no se lanzaba el discurso de que éramos igual que Estados Unidos al contrario parecía que nos teníamos sentados y sentir orgullosas de un Estado Social Europeo entre comillas como se explicábamos pero que la Unión Europea se llamará de los Estados Sociales y los servicios públicos diferentes de Estados Unidos hoy en día el discurso ha cambiado completamente la Unión Europea mira Estados Unidos y dice somos iguales compartimos valores y como compartimos valores vamos a un tratado para estimular esos valores al resto del mundo este giro es una crisis de la Unión Europea durante el 13 de Euro evidentemente es un giro geopolítico con una requerente ideológica muy potente bien contenido el TTIP tiene tres pilares como contenido y un contenido se divide en tres pilares el acceso al mercado las cuestiones regulatorias o de normativa y un amplio capítulo donde entra la protección del inversor el acceso al mercado es el primer pilar como veis aquí se ha rayado el segundo porque dice que hay casi los 80% de las ganancias del TTIP van a ver el segundo pilar de las cuestiones regulatorias que no es el contenido típico de un tratado de comercio el contenido típico del tratado de comercio es el acceso al mercado pero las cuestiones regulatorias son el contenido fuerte del TTIP y del CETA y del TISA quieren pre-regularnos por encima de nuestros presentadores bien el acceso al mercado hay una diferencia con los temas anteriores que ya hemos dicho anteriormente nos dirigíamos a países donde respecto a los cuales nosotros teníamos una posición superior ahora ya esto no pasa el objetivo es liberalizar el acceso al mercado al máximo nivel esto quiere decir respecto del producto es que eliminamos aranceles las paredes arancelarias o que ya son muy bajitas están a hacer dos pico tres en los labores sectores como agricultura etcétera lo que se quiere es eliminar al máximo y se sabe en el sector donde se ha adicinación al máximo no va a ser posible el problema principal aunque para la salud tenemos que esta rebaja de aranceles en alimentos también va a ser de un impacto el problema principal es la liberación de servicios el objetivo de la liberación de servicios es eliminar al máximo todas las trabas que una empresa estadounidense o una empresa europea puede tener al prestar servicios en algunos de los otros países el problema es que al eliminar estas trabas también nos podemos llevar por delante algunas cuestiones orientadas a la defensa de determinados sectores y a la consolidación de determinados sectores dentro del agrio concepto de servicio público es cierto que hay excepciones a esta liberalización la comisión europea ha dicho que los servicios que se presten desde la autoridad nacional y sin competencia con el poder público en particular salud sanidad aguas servicios sociales quedan al margen de la liberalización obligatoria pero sí que puede liberalizarse si un estado quiere es más es que se está negociando de la siguiente manera cada estado está poniendo en una lista lo que no quiere liberalizar esto es bastante más corto pero si queréis luego en el debate os lo cuento la cuestión es que cada estado está diciendo hay una apertura y una liberalización organizada pero yo quiero proteger determinadas cuestiones esta protección de determinadas cuestiones que si miráis la lista de infecciones Francia ahora estaba leyendo Austria para determinadas profesiones relacionadas por la medicina se requerirá la nacionalidad europea o del ámbito del espacio económico europeo o una autobusión especial qué tipo de infecciones son las que entran y las que ponen los estados tiempos si revisáis cuántas infecciones ha puesto el estado español en materia de sanidad se encontraréis que es de los estados que menos infecciones han puesto en materia de sanidad de por ejemplo tema de profesiones tema de hospitales privados tema de ambulancias todas estas cuestiones que hay estados que están poniendo muchísimas excepciones para proteger determinados sectores llamados por la salud España no la está poniendo si nos vamos a la agricultura lo mismo si nos vamos a la educación peor todavía España no ha puesto excepciones en materia de educación primaria secundaria y universitaria solamente ha dicho que cuando una universidad privada quiera instalarse en España tiene que haber una análisis del impacto económico económico así de eso a lo cual tiene que enseñar lo que quiere confiar bien Francia por ejemplo ha dicho si alguien quiere venir a Francia comprar terreno o viñedos necesitará una solución estaría viendo que en nuestro poder también que tenemos viñedos podría de hecho el Estado español algo de esto no ha hecho nada ¿por qué? bueno lo está negociando el Partido Popular evidentemente el Ministerio de Economía necesitaría de Comercio y en concreto y siempre me gusta decirlo el señor Jaime García Legal que es el director de todo esto dentro de lo general que si recordaréis este personaje el director de las FAES amigo de su niño Nicolás este personaje tiene en sus manos la introducción de inversiones para la protección de nuestra salud de nuestros trabajos etcétera etcétera también hay una cuestión importante respecto de la circulación de profesionales se abre lo que se llama el modo 4 una empresa norteamericana que viene aquí se trae a sus profesionales ¿qué legislación laboral se le va a aplicar? en unos sectores tan intensivos en mano de obra no deberían ocupar o una empresa que va a Estados Unidos a implementar cualquier semilla que se lleva a sus profesionales y les anula la libertad de sindical la negociación colectiva y otra serie de derechos esto nos debe preocupar mucho y otra cuestión importante sobre todo por la experiencia que ya tenemos que yo creo que se las ha impusido mejor que yo es el tema de la contratación pública la apertura de la contratación pública a las empresas estadounidenses en materia de salud tiene una reproducción clara con una diferencia absoluta con ellos esto que el Reino Unido lo tiene muy claro porque ya está pasando nos puede acabar pasando a todos segunda cuestión segundo pilar del PPP lo que decía que era lo más importante en el primer pilar se quiere eliminar barreras a la hotelaria las que están en el borde las que implican una serie de de obstáculos a la entrada del servicio o a la entrada del producto la barrera del borde pero es evidente que en la libre circulación de servicios productos etcétera hay lo que se llaman barreras behind the borders dentro del propio estadounidense que son lo que se llaman barreras técnicas o dicho en el lenguaje públicamente juzgado lo que llamamos derechos es decir cuando un estado regula determinados derechos laborales sociales y ambientales lo que está diciendo es ese producto no puede entrar si no viene etiquetado de esta manera este producto no puede entrar si es un trascénico tú tienes este tipo de derechos reconocidos y por tanto no puede privatizarse no puede tener una empresa de estados puedes empezar en exclusividad por el estado tú tienes el derecho al salario mínimo X y este derecho tiene que respetarse y todo este tipo de normativa son normas regulaciones que se implementan para proteger de derechos y que pueden producir un obstáculo al comercio la empresa que venga tiene que cumplirlos y este cumplimiento puede producir un obstáculo siempre me pone el mismo ejemplo bueno la ayuda y el freno en Estados Unidos y en Unión Europea son distintas si fueran iguales se mejoraría el comercio sí sin duda pero si no estamos hablando de dulces de freno estamos hablando de etiquetado estamos hablando de excepciones a determinados alimentos estamos hablando de otras bien el problema es que lo que para nosotros nos interesa en su lenguaje son obstáculos lo que para nosotros son leyes y normas en su lenguaje son regulaciones y aquí hablamos de baranas técnicas al comercio en vez de hablar de legislación y acá hablamos de posiciones sanitarias y tipos sanitarias en vez de hablar de las reglas que regulan el etiquetado los alimentos la calidad cualquier tipo de cosas que luego nos aportarán las expertas hay rampas diferentes entre los modelos laboratorios de normativa de Estados Unidos y de la Unión Europea no solamente en cómo se hace la normativa en los modelos posicionalmente de mayor calidad democrática con todas sus limitaciones estructurales y no hay modelo distinto de nivel de protección de derechos y a lo largo de lo mío de lo que se ha dicho los derechos laborales Estados Unidos ha ratificado en vigor 12 convenios de la UD y la media de la Unión Europea supera con 3 de sexo España 140 y pico Estados Unidos lo ha ratificado en un convenio relativo a la libertad sindical la negociación colectiva Estados Unidos se aplica despido libre que Estados Unidos se puede convulcar el derecho a la ecuadora el derecho a la ecuadora colectiva etc. No hay valores compartidos en materia social y que os voy a aportar de la sanidad ¿Cómo se hace esto? ¿Qué se pretende hacer? Bueno se dice vamos a instaurar lo que se llama buenas prácticas es decir que en ambos lados del Atlántico cuando se pretende regular a nivel europeo o a nivel de Estados Unidos se generen prácticas orientadas a evitar el impacto comercial de las normas esto ya genera una nueva idea de pensamiento lo importante de una norma es que no tenga impacto comercial o el impacto social ecológico bueno hay que generar normas que no tenga impacto comercial si una norma tiene impacto comercial que vamos a hacer revisarla ¿Cómo? en la estructura que se llama llamar Consejo de Cooperación Reguladora siguiendo una serie de prácticas el problema es que en realidad no se está pensando en dictar normas comunes esto sería muy complicado se está pensando en otra cosa que se llama reconocimiento mutuo si no podemos dictar normas comunes y queremos eliminar los estábulos ¿qué hacemos? yo reconozco tu norma como valida y tú reconoces mi norma como valida y esto se produce en determinados ambientes aspectos como los hemos modificado se ha etiquetado el principio de precoción porque nuestros estándares pueden empezar a caer porque estamos reconociendo que los suyos los suyos más bajos también son valiosos y este es gran problema bien críticas se redefinen las normas como barreras se profundiza en la economización de la política y de la legislación se limita la soberanía estatal se sustituye la razón del legislador la política los programas políticos pueden cumplir por razones técnicas oye usted puede tener esto pero es que técnicamente no es posible hay una introducción de los lobbies en la base del poder legislativo lo que no hemos comentado es que en ese consejo de cooperación reguladora tienen una amplia presencia los state waters y por state waters se deben defender los lobbies las bandas multinacionales este tipo fundamentalmente de servicios y esto es un tratado vivo el consejo como este es un organismo vivo que va a ir ampliando la entidad de la aceptación de este segundo pilar bien llegamos al tercer pilar que es el la protección de la inversión habréis oído hablar del ISDS ahora fijaos por lo que porque se tiene que proteger al inversor extranjero cuando la inversión extranjera viene a un estado bueno esto empezó allá por finales de 1950 a 1959 con un tratado entre Alemania y Batistán ¿qué pasa? una empresa alemana quiere irse a invertir a Batistán lo que no quiere es que una decisión del gobierno de Batistán y las propias y máquinas y dice bueno para que yo me vaya a ir firmen ustedes un acuerdo a los dos estados según el cual si el estado de la objeción realiza algún acto legislativo o administrativo que resta beneficios a la inversión la empresa inversora puede venderse no ante los tribunales estatales sino ante los tribunales de retraso internacional esto que parecía tener sentido según el pensamiento colonial evidentemente imperialista cuando estamos hablando de norte a sur yo me voy a advertir a sur a Angola lo que quiero es que los canoleños no me exploten entendiendo por supuesto que el sistema canoleño es lo que es mío si se veis en el momento absolutamente colonial bien pues lo que hago es un tratado bilateral para protegerme de la jurisdicción afroreña y de la norma pero esto empieza a firmarse en orden orden y actualmente tiene que introducirse en el centro se ha introducido en el centro y se ha introducido en el centro ¿qué está diciendo ahora por tanto la producción de la inversión bueno pues cuando una empresa estadounidense venga a invertir España y el Estado español apruebe cualquier norma o el ayuntamiento o la comunidad autónoma apruebe cualquier norma que afecte al interés económico de esa empresa o a sus expectativas de ganancia esta empresa puede demandar al Estado español junto a la comunidad autónoma al Estado español que es el que se ha firmado tratado por daños y perjuicios ¿ante quién? ¿ante un tribunal ordinario como el resto de los mortales? No ante un tribunal de la financiación internacional problema que los tribunales de la financiación son el fallar a favor de las empresas estadounidenses es el gran problema mirad ¿quién ha firmado más tratados de la financiación? Alemania pero ¿quién y los casos de demandas están aumentando siquiera la gráfica de 2015 que ya está aumentando una cosa que no he dicho en la actualidad hay 2.283 tratados bilateral de inversión con este mecanismo en vigor España subida en el 82 esto ya existe ya hay demandas lo que el Instituto quiere hacer es globalizar el sistema para los 28 Estados miembros y para todas las empresas de Estados Unidos de una tacada esto ya existe o para todas las empresas canadienas de una tacada entonces ¿quiénes son los más demandados de momento? Argentina Venezuela la República Checa etcétera algunas experiencias os voy a contar solamente algunas Philip Morris creo que la conoceréis la experiencia de Philip Morris rápidamente Philip Morris es una tacada estadounidense que demanda a Uruguay y a Australia porque ambos han aprobado normas que obligan a la tabacalera a enviar la información sobre su talla de tabaco para la salud de cafetilla lo curioso es que cuando Philip Morris demanda a Uruguay le pide asegurar a la migración no solamente que le garantice una certificación sino que le diga al Estado uruguayo que cambie la ley la democracia la soberanía nacional la soberanía popular con Australia ha perdido el caso Mea contra contra Arlovakia Mea es una compañía de seguros privada de salud que decide demandar a Eslovaquia la Nesa la Nesa la Nesa porque el Estado había decidido establecer una única compañía de salud para todo el Estado la compañía holandesa ve que esta norma está perjudicando su inversión en la primera en el primer arbitraje pierde la Nesa pierde la pierde la empresa porque se ve que el tribunal tiene competencia para juzgar una ley de un Estado miembro como así tiene que pagar 1.348 millones de euros en concepto de costes del arbitraje la segunda cuestión es el presidente que haga la ley pero que me intervice que me intervice por 28 millones 28 mil 400 millones de dólares una maravilla más cosas el contra Canadá que no sé si luego la podréis mencionar es una cuestión de propiedades eventuales de medicamentos la empresa demanda a Canadá porque no le deja patentar un medicamento porque Canadá le exige que le proporcione más pruebas más evidenciales del beneficio del medicamento la empresa no quiere dice que Canadá está dañando su derecho a la su inversión y por tanto la demanda el caso veolia salario mínimo la empresa francesa demanda a Egipto porque Egipto sube el salario mínimo esta empresa está gestionando el servicio privado de agua dice que como ha subido el salario mínimo le tiene que revisar el contrato para darle más por el contrato pero también toda Alejandría porque no está ganando tanto porque ha tenido que subir el salario y le demanda como veis esta cuestión de los tribunales de arbitraje tiene en fecha cuerdas muchos millones de euros que estaban jugando y mucha gente no se grita a costa de los inversores estatales perdón de los administradores estatales principales críticas ¿por qué el ISBS? según el Ministerio de Economía porque hay que seleccionar el riesgo político ¿qué es el riesgo político? la democracia dijo de que llegó a un ayuntamiento y que cambie de gobierno y que ese gobierno decida proteger y pre-municipalizar cuerdas de las elecciones quiero acabar con un informe de Abandon de School of Economics que se ha traducido de algunas partes en Abandon de School of Economics en 2014 lanzó un informe sobre salud y TTIP y libre comercio una de las conclusiones es la siguiente el impacto en la salud de TTIP deriva de la liberalización del comercio en relación a alimentos productos farmacéuticos y servicios de salud son las tres principales cuestiones que puede aceptar el mayor riesgo para la salud produciendo avanceles es que se van a decir avanceles que el número de productos poco saludables y esto puede conllevar el aumento de todos además con respecto de las técnicas no arancelarias en cuanto a productos farmacéuticos y agroalimentarios dice vale ¿podrían conllevar una tajada de precio de los productos farmacéuticos? sí si las farmacéuticas no se hacen claro que no parece la cuestión y luego es cierto que al eliminar las técnicas se le está dando una vía a las empresas avancelarias para atacar el tema del etiquetaje que llevan años queriendo tratar cuestiones sanitarias y fitosanitarias la evidencia de los tratados anteriormente firmados dice que cuando se liberaliza el comercio con el fronterizo y se reconocen normas de uno y de otro hay una mayor probabilidad de proteger enfermedades como la hepatitis estoy metiendo un puesto tema y no puedo equivocar pero yo he leído esto y lo he puesto y que además el reconocimiento mutuo de las calificaciones cuando no se producen excepciones importantes puede conllevar una reducción o un impacto en la protección de la salud y por último en el comercio de servicios el programa principal es abrir la contratación pública porque luego hay una escasula de no regresión y si tú abres la contratación pública a la competencia de empresas privadas y públicas luego cuando quieras remunicipalizar o hacer gestión pública de nuevo hay unas cláusulas le llaman cláusulas trinquete de no regresión que te lo impiden por tanto el de infraestructuralidad no nos va a obligar a privatizar lo que hace es congelar este momento actual de privatización que definitivamente ya se ve como está y nos congela en el futuro nos paraliza la acción política de relacionalización o remunicipalización a futuro es cierto que la Unión Europea ha dicho que se va a respetar la competencia de cada Estado a la hora de regular los servicios de salud pero también es cierto que deja libertad que Estados como el Reino Unido y también como España que estarían encantados de poder repartizar por esta mía por último nada no voy a hablar del efecto de lo que se dice la Comisión en la fauna campaña de publicidad la Comisión está diciendo que esto va a producir muchísimos millones de beneficios de Tipe desde la campaña estamos criticando desde las universidades estos informes que no tienen para ser científica clara y acá ¿cómo se aprueba esto? hay una opción A que es la opción de la Comisión y del Consejo que dice que se tiene que aprobar en la Unión Europea por el Consejo y por la Comisión nosotros pensamos que no que esto no es un tratado de comercio y inversión por el futuro es un tratado visto y como un tratado visto tiene que pasar ese tratado de referéndum o ratificación a los Estados miembros en nuestro Estado el próximo Presidente del Gobierno quien quiera que sea se puede encontrar ante la cuestión de aprobar o no el TTIP y será la decisión suya de quien sea presidente convocar o no un referéndum y considerar ese referéndum o no un vinculante una decisión política posterior por lo tanto es muy importante que el Gobierno porque nos enfrentamos a una posibilidad de decir en este Estado igual que en el resto de los 28 si o no al TTIP cualquier caso no confiamos en el derecho ni en las elecciones ni en los políticos solamente para parar al TTIP paremoslo desde la modificación popular porque siempre es la vía más eficaz para luchar contra autodos de libre comercio con la inversión esto ya lo hizo Bolivia esto ya lo hizo Ecuador en Bolivia y en Ecuador en sus constituciones introducen los cláusulas que obligan al referéndum obligatorio vinculante siquiera no habrá posibilidad de estas ellos lo han hecho se han ocupado un protégico vinculante y una victoria de las fuerzas de cambio y transformación pero estamos en el camino y muchas gracias aplausos